¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estudia en el artista pa' ver que tal de flojo No te venda barato que los baratos salen caro En este juego del rap hay que tenerlo todo claro No buscar arte tan solo mercantía Sin sentimientos, sin una ideología Industria enferma basada en la codicia Que nos destruye, que nos castigue, que nos sustiga No buscar arte tan solo mercantía Sin sentimientos, sin una ideología Industria enferma basada en la codicia Que nos destruye, que nos castigue, que nos sustiga Pones la pasta, yo pongo el talento ¿Por qué te llevas tu un 50? Yo tan solo un 10% ¿Cómo ves? Poco hablan las cosas Mis intenciones son claras Las tuyas son dudosas Pues como dice el refrán a cada cual Lo que se merece Me lo gano con creces ¿No crees? Así que suelta ya la pasta Que a todos nos hace falta Joder, sabes Yo también pago mis facturas Que me llevan por el camino de la amargura No me vengan con contratos basura Mi rap vale en oro Mi amor por la cultura Oye, adoro todo esto Pero no voy a dejar que te aproveches de mis sentimientos Porque ante todo Soy de la calle, soy rapera Y a mi no me engaña cualquiera No buscar arte tan solo mercantía Sin sentimientos, sin una ideología Industria enferma basada en la codicia Que nos destruye, que nos castigue, que nos fuziga Un lugar de tan solo mercantía Sin sentimientos, sin una ideología Industria enferma basada en la codicia Que nos destruye, que nos castigue, que nos fuziga Y ha llegado el eje desde los doce Y mi talento aún crece Hasta hace un año nadie supo nada de mí Escenarios paté Pero mi persona no creaba interés Ahora que saben que lo hago bien Quieren venderme multinacionales Llorarán que saque mi fama, no vende Soy un rojillo que se caga en el rey Y en políticos, y en vosotros entre otros Y eso no es bueno para vuestros negocios Si vendes más o menos eso da igual Ese dinero no lo vas a cobrar Ellos se lo quedan, te roban Y luego se atreven a tomarte a broma Mientras se forran, te ignoran, te engañan Todo te lo sacan Y luego a ver a quién reclamas Si tus números rojos ya son llamas No fallas, te callas Y lo único que pasa es que te ponen vallas Hay que empezar a tener agallas Y si hace falta acabar a llorar Y al ganarte tan solo mercancía Sin sentimientos, sin una ideología Industria enferma basada en la codicia Que nos destruye, que nos castigue, que nos sustiga Y al ganarte tan solo mercancía Sin sentimientos, sin una ideología Industria enferma basada en la codicia Que nos destruye, que nos castigue, que nos sustiga Y al ganarte tan solo mercancía Y por la codicia nos maltratan y nos puritan Y al ganarte tan solo mercancía Y al ganarte tan solo mercancía ¡Gracias!